Yo rompí mis pantalones y pensé que todos me querían por montones, pero lo olvidé, fui un idiota sin razones, ahora ella no querrá salir conmigo nunca más. Solo es porque rompí mis pantalones. Cuando la libre fuerza apareció, el payaso se transformó y nadie más quiso bailar con el que rompió el calzón. Yo sé que mi actitud fue nada de un patrán, fue tan grande mi dolor. Andar sin compañía como un virtual, era más grave aún que la arena en el pan. Hay una lección que no podré olvidar, estoy seguro que ustedes la aprovecharán. Ser sincero y no payasar para no ser como el que rompió el calzón.